El campeón del medio del UFC de Australia, Robert Whittaker, está de vuelta en Las Vegas y quizás... Señores, Robert Whittaker, pero Robert Whittaker, el campeón, está de vuelta, señores, en su mejor, mejor forma, está como nunca, está rápido, ágil e inteligente, está de vuelta la mejor presión de Robert Whittaker, que dio una excelente pelea, que gana por decisión unánime en contra de Kelvin Gasteluz. Señores, Whittaker hoy lo hizo todo bien, todo perfecto, el timing, la rapidez, los desplazamientos, logró take down, logró castigar con el jack, golpe de derecha, tiene el mejor 1-2-3 que he visto en mucho tiempo, lo tiene Robert Whittaker, ese 1-2-3 que se usa mucho en el karate, en el karate se llama Isami Zuki, Yako Zuki, Mawashi, patada a la cabeza, él qué bien tiene ese movimiento, lo hizo varias veces, logró conectar y realmente un Kelvin Gasteluz que lo dio todo, que fue adelante a buscar esa pelea, a presionar, pero Whittaker supo incluso pelear cuando incluso iba retrocediendo, supo golpear, supo contraatacar, lo hizo todo bien, castigó todas las partes del cuerpo de Kevin Gasteluz, golpeó la cabeza, el cuerpo, las piernas, logró take down, o sea, que fue una clase maestra lo que hizo Robert Whittaker. Robert Whittaker, tiene un trabajo sólido, encuentra la marca, una vez que se desplaza de la cabeza, se desplaza la mano izquierda, hay una mano izquierda que se desplaza la cabeza de Kelvin. Keiko Gasteluz vino a buscar la pelea, tiene mucho mérito porque es un hombre guapo, un hombre que viene a afajarse, viene a buscar pelea, no viene a huirse, y aun cuando sabía que estaba perdiendo, siempre buscó al ámbito sin temor a ser noqueado, buscando la pelea, también conectó buenos golpes, pero señores, sencillamente, sencillamente Robert Whittaker fue demasiado bueno para Kelvin Gasteluz, hay niveles en la vida, Gasteluz es muy bueno, pero Whittaker está a un nivel superior de muchos peleadores, entonces, creo que ahora está en la mejor forma para volver a enfrentar a Israel Aesanya, y esa pelea no me la pierdo por nada del mundo, él ha dicho que quiere pelear con Aesanya, espero que Aesanya esta vez acepte, sabemos que la última vez, cuando Robert Whittaker le gana convincentemente a Robert Kanonier, Israel había dicho que si Kanonier ganaba, iba a tener pelea por el título, entonces ganó Whittaker, se supone que el que debía pelear por el título era Robert Whittaker, así que espero que ahora que Whittaker lleva dos vistas de la consecutiva muy convincentemente, dando una clase magistral de MMA, de Striking, también se dé esta pelea, que todos queremos ver esta revancha para Robert Whittaker en contra de Israel Aesanya, que tú crees amigo, que crees que ganará esta revancha, que crees que ganará Whittaker, que crees que Whittaker está ahora en mejor forma, que crees que está realmente ahora preparado para enfrentar a Israel Aesanya, o crees que ganará de nuevo Aesanya, qué hay que ver de esta pelea, dejámoslo en los comentarios, por favor, sígueme en Instagram como arobaleandro.fitness, y te pido que te suscribas a mi canal de YouTube, que me regales un like y que lo compartas con tus amigos, sígueme para videos de fitness y MMA, sí, ¿por qué no? Robert the Reaper Whittaker! Chau!